Vamos al parque Chot. Osorno y Arica va a empezar ganando el cuadro local con un autogol de Donoso. Ahí está, clarísimo. Va a llegar la igualdad con un penal dudoso, dudoso, en fin. Cabañas en el 1 a 1 a los 26. Se va a poner 2 a 1 el cuadro Osornino con otro penal también dudoso, aunque se ve un poco más claro que el anterior. Claro que lo metió el dedo a los ojos, es que no. Sí. Pero fue casual. Digamos. González de penal a los 28. Le metió el dedo a los ojos. Pero con el cobro... Bueno, se va a poner 3 a 1 Sorno. Miren la celebración nomás. Esto es de Herrera a los 51. Bonito gol. Vale por la celebración. Sí, está bien el gol. El problema es que la celebración... Menos mal que no tenemos el ranking de... De los mamás, una cosa así. Ya. Lo van a molestar toda la semana. Herrera. Ya. Se va a poner 3 a 2 Sarica también con otro penal bastante extraño. Cabañas a los 69, 3 a 2. Todavía queda un largo rato partido para buscar la igualdad que llega finalmente con un cabezazo interesante de Santi Báñez. Como el que le hizo W. Seller a Alemania en 1970 en el Mundial. No, ya. A Inglaterra, pero...